El deporte es una parte muy importante de nuestra vida, ya que es fundamental para una buena salud y además es muy divertido. Yo por ejemplo lo practico en la universidad y siempre que tengo algún partido me pasa lo mismo. Mañana ya es el partido, tengo que darlo todo. Sí, así va a ser, así va a ser. Voy a ser el mejor de todos. Acá. Durante las vacaciones no hago nada de deporte, me dedico totalmente a descansar. Lo que más me alegra de volver a clase es poder volver a hacer deporte. Vamos, vamos, con toda, con toda. Este es mi partido, este es mi partido. Un minuto y 37 segundos más tarde. Pero aunque nuestros músculos no den más, aunque sintamos que ya no podemos respirar, aunque estemos jugando bajo el sol de mediodía, vamos a seguir luchando, vamos a seguir esforzándonos. Porque eso es el deporte, pasión, entrega, dedicación. Al día siguiente. Buenas. 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 Sí, parce, yo hubiera sido jugador profesional, pero es que me lesioné la rodilla. ¿Ah, sí? Sí, sí, en serio, no pude seguir. Gracias por ver el video.